En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé En mis noches de infancia, mi primera ilusión Y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, hacia extraña nación Pueblo que hizo el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar En mi viejo San Juan, adiós Borinquen querida Adiós, mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó, y el destino borró Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y a mi vida se va Y a la muerte me lleva Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Pero el tiempo pasó, y el destino borró Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y a mi vida se va Y a la muerte me lleva Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós Por ingeniería Por ingeniería Adiós Mi diosa del mar Adiós Adiós Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan A buscar mi la vida La жизнь En mi viejo Cassivo Quasi En mi viejo C jove C jove Para Por Y C jove Quasi